Quiero que te signifiques y no pasa nada y que además digas las cosas como son. Yo creo que aquí, en este país, ya no hablo solo del fútbol, en este país en el que política, deporte, han estado además muy ligadas. O sea, hay gente haciendo política en los palcos de los clubes. En el estadio del Calderón te digo que no. Yo te digo que no. Hombre, si van dos personas y se van a hablar de política, no les vas a prohibir que hablen de política, ¿no? Pero normalmente el estadio Vicente Calderón tiene un palco, que es un palco muy normal, es un palco muy simpático, es un campo donde se habla de fútbol y donde los atléticos queremos ganar. Sí. ¿Y comprar áticos para Ignacio González? Pues mira, yo a ver si le conozco a ese famoso ático. Además, yo es que ya llega un momento en que realmente no será que Ignacio González haya ido mucho por el palco del Vicente Calderón. Pero bueno. Pero tú lo conoces, es amigo tuyo. Es amigo mío, tengo una magnífica relación con él, nunca me ha dado nada ni él ni el gobierno de Esperanza Aguirre, porque yo nunca me han dado nada. Entonces, cuando nunca te dan nada, poco puedes dar, salvo amistad, agradecimiento y tener una buena relación personal con la gente. ¿Y por qué existe ese caso del ático en el que se relaciona un testaferro tuyo? Bueno, tú ten en cuenta que la prensa normalmente es muy sensacionalista y hay veces que quiere señalarse en unos ciertos temas. Yo te puedo decir que cuando te saca una noticia, si hay alguien que le quiere dar a esa noticia el recorrido, pues se la da. Pero es que el recorrido de esa noticia era el mismo. El primer día que sale una noticia y después de cuatro, cinco o seis años que lleva el tema este, es el mismo. O sea, no ha habido ni una modificación de lo que se ha escrito. La conversación entre el presidente de la Comunidad de Madrid y dos comisarios en 2011 quedó grabada y hoy el diario El Mundo y la cadena SER sacan a la luz algunos fragmentos. En la cita se habla de este ático en Estepona, propiedad de González. Los policías le explican que, según un confidente, la vivienda ha sido un regalo y que el supuesto alquiler que paga a una sociedad radicada en un paraíso fiscal es ficticio. Teóricamente, según dice el pago, es tuya. Para González, las conversaciones demuestran que hubo una investigación ilegal. Hola, buenas tardes. Enrique Cerezo también se reunió con la policía para hablar del ático de Ignacio González. Lo cuenta hoy el diario El Mundo. Dice que intentó parar también la investigación para echar un cable a su amigo. ¿Y por qué en marzo de este año el diario El Mundo saca las conversaciones entre tú y el comisario Villarejo hablando precisamente de este tema? Como que ahí hay un cambio de cromos de decir, oye… Mira, yo al comisario Villarejo le conozco, de haberle visto tres veces. Una con dos amigos suyos hace muchos años. Otra, un día que me llamó y me citó en un sitio y estábamos los dos solos, que fue donde grabó esta conversación. Y otro día que habíamos quedado para cenar, él estuvo cinco minutos y se marchó enseguida porque no se podía quedar a cenar con unos amigos míos y conmigo. En esa reunión que estuvimos solos fue donde teóricamente grabó esta conversación. Y en esa conversación yo, como ni conozco el tema del ático, ni conozco el tema de la policía, ni conozco el tema prácticamente de ninguna cosa de estas, yo te puedo decir de que lo que le dije es eso. Oye, que se llevan mal que hay un policía que está imputado. Es que no tengo ni la mala idea, ni conozco al policía que está imputado, ni conozco, es que no conozco nada del tema este. Pero tú a Villarejo en esa conversación, y corrígeme si me equivoco porque ya lo he escuchado recientemente, en esa conversación le ofreces ayuda a Villarejo. Le dices, oye, si quieres yo intercedo por... No, yo lo he pedido a Villarejo que si esto es una guerra, que en una guerra no tiene que haber ni muertos ni heridos, pero que yo ni conozco cuál es la guerra, ni conozco a los que están peleando en esa guerra. Conozco al señor presidente de la Comunidad de Madrid, que es amigo mío, y no conozco ni al policía, ni conozco el apartamento de allí, es que no conozco nada. ¿La policía de Marbella que inicia las investigaciones? Yo es que no les conozco, por eso te quiero decir que estoy completamente al margen de esto. Lo que sé es lo que he leído en los periódicos, es lo que he visto en los periódicos o en la televisión, y lo que te han podido contar por ahí, tal y cual. Sí, sí, yo pienso que con un poquito de suerte el tema se... Yo digo una cosa, ¿qué coño tenía que ver el sector de Marbella entonces? Eh, ¿quién? ¿El inspector? ¿Te refieres al comisario? Sí, no, ya sabes que yo me equivoco siempre. Bueno, hombre, tiene que ver, ¿no? Tiene que ver quién es el jefe local, que lo que ha hecho ha sido mirar la propiedad, ¿a quién pertenecía la propiedad esa del látigo? La gilipollez del... Mira, aquí todo el mundo quiere tener la foto. El uno por la casa, el otro por la otra. Y al final, macho, se tienen que dar cuenta de que al final las guerras... Las guerras internas, sobre todo las guerras internas. Pero no tiene que haber ni muertos ni heridos, joder. La guerra es interna. A mí me sorprendió sobre todo una cosa, cuando escuchas esa conversación, escuchas perfectamente que Villarejo es el que está grabando la conversación. ¿Dónde estabais? En un hotel de aquí de Madrid, no me acuerdo en qué tal era. Era un hotel que estaba por ahí, por el Cusco. Pero estaban los dos cara a cara, por eso te quiero decir que él la grabó. Y además, él no creo que niegue de que la ha grabado. ¿Y por qué la graba? No tengo ni la más ligera idea. No tengo ni la más ligera idea. ¿Y tú no se lo preguntaste? Le volviste a llamar y le dijiste, tío, ¿por qué has hecho esto? Yo no. Si es que el otro día me lo he encontrado en un restaurante, le he saludado normalmente y no tengo ningún problema con él. A mí es que me da lo mismo. ¿Y le saludaste y no le dijiste nada de esto? No, es que le saludé delante de otro señor y me lo he encontrado. A mí un tío me está grabando las conversaciones y cuando me lo encuentro, digo, oye, ¿tú de qué vas? Bueno, pero te digo una cosa. Cada uno tiene sus vicios. A este le gusta grabar, pues que grabe. ¿Lo ves como un vicioso? Porque yo no tengo nada que ocultar. Si es que me da lo mismo que haya grabado lo que haya grabado. Si es que además en la grabación no dice absolutamente nada. La grabación me dice, hay una lucha entre no sé quién y no sé cuánto. Bueno, pues vamos a intentar que esa lucha no haya muertos ni heridos. Y fuera. Fuera de eso, tú dime a mí qué es lo que tiene esa grabación. Bueno, le ofreces ayuda en tu interceder. Se entiende, se sobreentiende que tú le vas a interceder para que Ignacio González no destituya al policía. O sea, que está imputado en un juzgado de Madrid. Pues yo digo, chico, yo le podré decir que a ver, porque está imputado. Pero yo, vamos a ver, ¿quién soy yo para decir que desimputen o que no desimputen a una persona? Es que yo no soy nadie. Pero Ignacio González, sí. ¿Eh? Ignacio González. Bueno, Ignacio González parece ser que es el que todo el mundo dice o todo el mundo piensa que ha sido el que ha imputado a estos policías. Yo, desde luego, que no. ¿Y por qué el mundo se empeña en sacar esta historia? ¿Qué es lo que hay detrás? Yo siempre digo lo mismo, que cada loco con su tema. Yo normalmente, Risto, cuando un periodista escribe algo bueno o malo de mí, nunca pregunto nada. Ni le pregunto al periodista. Él sabrá muy bien. Él es una persona libre. Tiene un boli de la fuma. Pero si es una mentira, ¿por qué no te creías contra ellos? Si es una mentira, ¿por qué no te creías? No, es que a mí no me han dicho que yo compre ese piso. Es que el problema es que tan pronto dicen que lo he comprado yo, como que lo ha comprado el hijo de otro. Pero te quiero decir, todo en esta vida tiene su contestación. ¿Y les vas a contestar? Pues posiblemente, posiblemente cuando todo esto acabe y cuando todo esto más o menos termine, pues a lo mejor tendrá su contestación. Eres un hombre paciente para estas cosas. Totalmente paciente. ¿Tú compraste esa casa a través de un testaferro? Yo no he comprado ninguna casa en Marbella. No he comprado ninguna casa que no sea mía y que yo la pueda utilizar. Y el testaferro, ese que hablan del testaferro, es un abogado mío de hace más de 30 años en Estados Unidos. Que me lleva todas las cosas que nosotros tenemos en Estados Unidos. 30 años hace ya. Ni regalo áticos, ni vendo áticos, ni me dedico a la inmobiliaria. O sea, que el que me pida algún ático, por favor, que sepa que aquí no se regalan áticos. ¿Me entiendes? Me acabas de quitar mi siguiente pregunta. ¿Era si me regalabas uno a mí? ¿Y apuestos? Pues tengo una cosita para ti que a lo mejor te viene bien. ¿Qué tienes para mí? Pues tengo un ático ahí en la Bonanova que te puede venir muy bien. ¿Ves cómo al final haremos negocio? ¿Lo ves? Es que ya sabía yo. Está muy bien para ti. Más un tío solo, soltero y tal. Entonces te vendría bien. ¿Cómo te has informado?